Mundo laboral, Carolina López, la nueva revelación de la actuación. ¿No te han dicho que estás en un punto muy alto? Que estás además en medios, en todo lado, hablan de ti. Bueno, creo que es un trabajo arduo que ya lleva mucho tiempo y que ahorita está empezando a dar frutos. Además, las pelirrojas también están de moda. Eso he notado. Sí te han contado. Sí me han dicho. Hay como algo ahí con las pelirrojas, ¿no? Sí, ¿no? En la emisora Tata le está diciendo que envidiaba a su pelo rojo, que a donde llegan brillan. Sí, pues es la idea. ¿Pero sí estás de acuerdo o no? Pues a mí me parece que el rojo tiene su encanto, es un color sexy y, bueno, a mí me encanta. Como el medio rojo-naranja me parece que es un éxito. Bueno, ya lo saben, Carolina López, ten pendientes.